En el pupitre dibujaban corazones, frases de dolor, sueños de color Como si fueran huellas que se dejan en la nieve, llenas de calor, brillando al sol Por eso al buscarlas hoy es cuando más cuentas me doy Que juego a ser el niño que era yo Por eso al buscarlas hoy es cuando más cuentas me doy Que juego a ser el niño que era yo Hondarreta ni danzitako besa erak, dios batenki, ni pura tuta Como netako atetan unzitako maitas unesko mazual, goboratzean Ikusten zaitu garriron, laztanzen zaitu tastiron Gaurrezkin gaba izango barriz bezala Eta labadan jairazu, sukera labakizun Eka mekusten zaitu gaurakizun Eta labadan jairazu, sukera labakizun Eka mekusten zaitu gaurakizun Eka mekusten zaitu beguen Dime, dime si lo sabes tú también Dime, ¿qué quiero tener? El recuerdo de lo bien que lo pasábamos ayer El recuerdo de lo bien que lo pasábamos ayer Esta lavada se ha ido, su cara la haguizó El cabrón quince años pasan bien no es Esta lavada se ha ido, su cara la haguizó El cabrón quince años pasan bien no es El recuerdo de lo bien que lo pasábamos ayer Es tú, es ni, es que de ir a ganean galdurí Es tú, es ni, es un huelferri, cuando está con un herrín ¡No criamos en la ría y en la puente! Mira, po, po, toma, que toma, que toma, que toma Chiquillo, chiquillo, po, po Y dime si lo sabes tú también Dime, ¿qué quiero tener? El recuerdo de lo bien que lo pasábamos ayer Y dime si lo sabes tú también Dime, ¿qué quiero tener? El recuerdo de lo bien que lo pasábamos ayer La 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 La, 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 la...